La paz esté con ustedes y feliz primer Domingo de Adviento para todos. Cuando estaba estudiando en la preparatoria hace muchos años atrás, una monja benedictina muy inteligente era una de mis maestras de historia, y me dio un patrón para comprender el Adviento, que es muy simple pero muy claro, y nunca lo he olvidado. Dijo que el Adviento se trata de tres venidas de Cristo. Así que «adventus» simplemente significa llegada o venida. Cristo vino en la historia, Cristo viene a nosotros hoy, y Cristo vendrá definitivamente al final de los tiempos. Un patrón simple pero muy útil, y noto que las lecturas para nuestro primer Domingo de Adviento corresponden perfectamente a este patrón. Demos una mirada a la primera lectura, que es del capítulo 33 del profeta Jeremías, y habla muy claramente de la venida histórica de Cristo. Escuchen. «Se acercan los días, dice el Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y la casa de Judá, en aquellos días y en aquella hora yo haré nacer del tronco de David un vástago santo». Fulton Sheen, uno de los héroes de World on Fire, dijo, «el único fundador religioso cuya venida fue predicha con claridad fue Jesús». Y piensen en eso. El Antiguo Testamento está repleto de anticipos de la llegada del Mesías, este personaje ungido. Y cuando finalmente llegó, sus seguidores hicieron referencia constantemente a aquellos anticipos. Muy a menudo en los evangelios se escuchan esa pequeña frase catatagrafo, que significa «de acuerdo a los escritos», «de acuerdo a las escrituras». Jesús es visto entonces como la realización de todas las instituciones de Israel. Él es el templo definitivo. Él es la realización de la alianza. Él es la ley o la Torah encarnada. Todo lo que representaba a Israel llega ahora a su plena expresión en Jesús. Él vino en la historia dos mil años atrás, llevando a Israel a la plenitud y convirtiéndose, por tanto, en el eje de toda la historia. Se convirtió en el punto mediante el cual comprendemos el tiempo. En ese caso maravilloso, de paso, que aún hoy, al menos en Occidente, aunque realmente en todo el mundo, aún medimos el tiempo por su adventus. Aún hablamos de las cosas. Cuando era niño decíamos antes de Cristo y luego decíamos «Ade ano domine» en el año del Señor. Y todavía medimos el tiempo de esa manera. Y eso habla de una verdad muy importante, de que el clímax de la historia no es, digamos, el siglo XVIII, que es lo que muchos modernos creen. El siglo XVIII, con sus grandes revoluciones políticas, con la revolución científica, allá es cuando nació el mundo moderno. Todo lo anterior es oscuro y obscurantista. Todo lo posterior participa en la modernidad y el progreso. El punto de inflexión de la historia es el siglo XVIII. No, no, dicen los cristianos, para nada. De hecho, el siglo XVIII, sí, nos dio muchas cosas buenas, pero la modernidad, no lo sé, nos dio además muchas cosas malas. Ese no es el eje de la historia. Más bien, el momento decisivo, miramos atrás al primer adventus Christi histórico, la primera venida de Cristo, que marcó toda la diferencia. Su muerte y su resurrección, ese es aún el punto de inflexión alrededor del cual gira toda la historia. Y es entonces, muy importante, en este primer domingo de Adviento, que en serio miremos atrás a aquel momento, a aquel tiempo. Algo ocurrió. Algo inesperado irrumpió en la historia. Y en verdad, miramos atrás con profunda atención espiritual. Eso es parte de lo que el Adviento significa. Pero ahora continuemos siguiendo a mi instructora de la preparatoria. La segunda dimensión del Adviento tiene que ver con el Adventus Christi, la venida de Cristo, que está aconteciendo ahora. No hace un largo tiempo atrás, sino ahora, en la vida de la Iglesia. Y escuchen nuestra segunda lectura tomada de uno de los textos cristianos más antiguos que tenemos. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Algunos afirman que es la primera carta que Pablo escribió. Ciertamente es una de las primeras. Escúchenlo. Hermanos, que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás. Les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan para agradar a Dios. De lo que está hablando Pablo aquí, no es otra cosa que de la venida en este momento de Cristo en las mentes y los corazones y, efectivamente, en los cuerpos de aquellos que lo siguen. Pablo habría sabido, junto a todos los primeros cristianos, que vivimos ahora en esta era en la que Cristo ha enviado su Espíritu Santo para guiar la obra y la actividad de su Iglesia. El Espíritu de Cristo quiere ahora habitar en nosotros. Piensen en la imagen del libro del Apocalipsis, de Jesús golpeando a la puerta de nuestros corazones. Cristo, ahora mismo, especialmente en este primer domingo de Adviento, Cristo viniendo ahora mismo, golpeando la puerta de sus mentes y sus corazones, para que pueda entrar y lograr esto. Los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás. Ese es el signo del Adventus Christi, ahora en nuestros corazones, que nos convirtamos más y más en personas de amor. En la primera venida, se presentó dentro del contexto del antiguo Israel, ¿cierto? Emergiendo como el clímax de la historia, la realización de Israel. Pero ahora, en esta venida hoy, se presenta dentro del contexto de la Iglesia. Mi héroe intelectual, el Cardenal Francis George de Chicago, diría que no puedes conocerme separadamente de mi cuerpo. Quiero decir, ustedes ven esta imagen mía ahora, escuchan mi voz y lo demás. Entonces, del mismo modo, Cristo no puede ser conocido separadamente de su cuerpo, y eso significa para nosotros su cuerpo místico de la Iglesia. La Iglesia no es externa a Cristo, o es simplemente una mera organización humana rellena por aquellos que lo siguen. No, es mucho más impresionante que eso, mucho más orgánica que eso. La Iglesia es el vehículo por el cual Cristo se hace presente a su pueblo. Y entonces, en la venida de Cristo hoy, es el contexto de la Iglesia el que interesa. Estamos hablando ahora de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, la fuente y culmen de la vida cristiana. Estamos hablando de los santos, el testimonio de los santos. Estamos hablando del arte y de la arquitectura de la Iglesia. Estamos hablando de la buena predicación. Estamos hablando de los pobres. ¿No dijo acaso Jesús, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron? De eso estoy hablando. La Iglesia no es cierta pequeña organización de humanos que están al margen. La Iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Así que, en el llanto de los pobres, en el rostro de los pobres sufrientes, tenemos acceso a Cristo, que está golpeando ahora mismo a la puerta de nuestros corazones. De acuerdo. Entonces, en este primer domingo de Adviento, efectivamente, miramos atrás a este momento decisivo en la historia. Y miramos alrededor ahora mismo y decimos, de acuerdo, la decisión más importante que posiblemente pueda tomar, más importante que mis decisiones referidas a mi trabajo o a mi educación, e incluso a mi familia y mi país, más importante que cualquiera de esas, es la decisión, ¿permito a Cristo entrar en mi vida para convertirse en mi Señor? Y entonces, en este primer domingo del Adventus Christi, miramos alrededor. Escuchamos ese golpear en la puerta de nuestros corazones. Y estamos decididos y dispuestos a dejarlo entrar. De acuerdo. Continuemos siguiendo a mi maestra de preparatoria. Miramos atrás a la venida de Cristo. Miramos alrededor a Cristo, viniendo ahora a nuestras mentes y corazones. Y, en el primer domingo de Adviento, miramos adelante, a la venida definitiva de Cristo en el final de los tiempos. Este es un punto importante para observar. Para los cristianos, la historia tiene una trayectoria. No es una cosa atrás de la otra, ni es tampoco un regreso cíclico de lo mismo, una repetición constante una y otra vez. No, no. Aquellos de nosotros que provenimos del imaginario bíblico sabemos que la historia tiene una trayectoria. Se mueve hacia algún lado. Se mueve hacia su culminación. Se trata de algo. ¿Y de qué se trata? Se trata de la segunda venida de Cristo. Así la llamamos cuando llega Adventus al final de los tiempos para atraer todas las cosas hacia Él, para llevar la historia a su realización y culminación. Con eso en mente, pasemos ahora a nuestra tercera lectura, el Evangelio para hoy, Jesús hablando a sus discípulos. Escuchen. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Una referencia allí al séptimo capítulo del libro de Daniel, de paso. La venida del Hijo del Hombre en una nube. Pero lo importante aquí es, está hablando del colapso del orden político, de todas las cosas que gobiernan la vida humana, pero incluso el derrumbe de las estructuras cósmicas. De este viejo mundo caído, dando lugar a lo que la Biblia llama un nuevo cielo y una nueva tierra. El propósito de Dios es por fin salvar y transfigurar y transformar el tiempo y el espacio y la historia y la tierra y nuestros mismos cuerpos. Y ese momento culminante lo asociamos con la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos. Noten, por favor, que la iglesia vive en esta especie de tiempo intermedio. Mirando atrás, hace dos mil años, allí estuvo el eje de la historia, por supuesto, la muerte y resurrección de Jesús. Medimos el tiempo por ello, las cosas que vinieron antes de eso, las cosas que vinieron después, porque ese fue el momento. Miramos atrás, pero luego miramos también hacia adelante a la venida definitiva de Cristo. ¿Y dónde vivimos? Bueno, en esta zona intermedia. ¿Se ha ganado la batalla? ¿La batalla decisiva? Sí. En la muerte y resurrección de Jesús, el pecado y la muerte han sido en principio conquistados. ¿Pero ha terminado la lucha? No. Hay una especie de operación de limpieza, si se quiere. A menudo utilizo la imagen. Esto es para los entusiastas de la historia. Luego de la invasión de Normandía en junio de 1944, la gente que estaba oprimida habrá dicho, sí, Hitler está terminado. Una vez que los aliados se abrieron camino, era una cuestión de tiempo hasta que cayera Hitler. Pero aún quedaba por delante mucho batallar, incluyendo la terrible batalla de las Ardenas en el invierno del 44 al 45. Aún quedaba un gran esfuerzo por delante, aunque la batalla había sido esencialmente ganada en Normandía. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer antes que la guerra finalmente terminara. Bien, allí es donde vive la Iglesia, entre ese momento eje hace dos mil años y la venida definitiva de Cristo. Y en ese tiempo intermedio, ¿qué hacemos? Bueno, intentamos recibirlo ahora en nuestros corazones para que podamos incorporarnos a su ejército y pelear el buen combate. Allí tienen una forma de pensar en cómo las tres venidas, historia, ahora, futuro, están vinculadas. Tal vez el último pensamiento. La gente se pregunta, especialmente los cristianos que creen en Dios, creen en Jesús y la providencia de Dios, ¿por qué nuestras vidas están tan cargadas de peligro y ansiedad y fracaso? Bueno, porque todavía estamos esperando la venida definitiva. Noten esto, por favor. Y una vez que ven esto, lo empiezan a ver en todos lados en la liturgia. La liturgia nos recuerda constantemente la segunda venida. Solo un par de ejemplos. Mientras esperamos la gozosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. No estamos hablando allí de su venida en el tiempo, que ya sucedió, sino que ahora esperamos. No estamos allí todavía. Estamos aún cercados por las ansiedades, pero esperamos la venida de nuestro Salvador. Primer Domingo de Adviento, entonces. Miramos atrás, fascinados por este punto de inflexión en la historia. Miramos alrededor, listos para tomar una decisión ahora mismo de dejar entrar a Cristo en nuestros corazones. Y miramos adelante, un día en el final de los tiempos, cuando Dios sea todo en todas las cosas, la historia y la tierra y nuestros cuerpos llegarán a su plenitud. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube. Gracias por ver el video.